El Partido Socialista de Navajas ha emitido un comunicado en el que denuncia que a escasos días de que finalice el año, el Ayuntamiento de Navajas no tiene aprobado el presupuesto municipal para el año 2010, lo cual no supone novedad alguna para el Grupo Socialista, dado que el presupuesto de 2009 ya fue aprobado con ocho meses de retraso, una práctica habitual en los últimos años, según señala Luis Rosalén, concejal y secretario general del Partido Socialista de Navajas. Sin embargo, comenta Rosalén que este año los populares superan cualquier tipo de previsión para su elaboración, ya que no se han llegado ni a presentar ni a aprobar en el Pleno de la Corporación. Ante esta situación, el Partido Socialista de Navajas demanda que los presupuestos se conozcan en los plazos necesarios para poder ser estudiados y debatidos, y no con las prisas y ligerezas que los convierten en papel mojado. Para Luis Rosalén no tiene excusa alguna, ya que los populares disponen de mayoría suficiente para presentar y aprobar el presupuesto municipal. Para ello, el Grupo Socialista, una de sus pretensiones es que se recupere algo tan sencillo como la normalidad presupuestaria, que tendría que ser la regla número uno de cualquier administración pública, según comenta Rosalén en el comunicado. Al mismo tiempo que añade que desde que gobierna el Partido Popular, Navajas no ha tenido unos presupuestos actualizados. No existe ni control ni rigor, solo desmadre y despilfarro. Y lamenta que el alcalde José Vicente Torres y el Grupo Popular han convertido al municipio en uno de los más endeudados de toda España en relación deuda por número de habitante. Por todo ello, los socialistas de Navajas exigen más seriedad en la gestión municipal. Por último, el secretario general del Partido Socialista de Navajas subrayó que el desbarajuste presupuestario existente en el consistorio provoca un retraso extraordinario en la aprobación de las cuentas generales, ya que la última que se llevó a comisión fue la del año 2004.